¡Hola! ¿Cómo están habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean a un nuevo gameplay, a un nuevo capítulo de la serie de Darksiders War Mastered Edition Continuando en el punto donde lo dejamos en el episodio anterior, mi objetivo ahora mismo Ahí lo dice en la parte de abajo, destruir a Estraga Ya liberamos a Arrael por completo Se trabó porque se guardó la partida, ok Ya hablé con Arrael Según yo Entonces no sé exactamente ahora a dónde tengo que ir O sea, el mapa me debería señalar hacia dónde tengo que ir Estraga debería estar en el último piso, no sé Algo por el estilo No estoy seguro No estoy seguro, pero ahorita lo tenemos que averiguar dónde está Estraga Ah, no, pues es que se abrieron estas escaleras Lo olvidé por completo Olvidé por completo que en el capítulo pasado se abrieron estas escaleras Que se supone, me van a llevar hacia dónde está Estraga Tengo mi vida a tope Mi vida está a tope Mi espada ahorita mismo No sé qué tan poderoso vaya a ser Estraga Yo supongo que va a ser muy poderoso Entonces vamos a hacer unas pequeñas modificaciones Vean En mi arma esta Tengo La El item que me da un poquito más de ira con cada golpe que doy Entonces Yo lo que quiero hacer es quitarlo ¿Cómo le hago para quitarlo? Ya ni siquiera me acuerdo en dónde le hago para Para poder quitar el item que tiene Pero Creo que se hace así A ver Ah, ok Esto es así Bien Le voy a poner este Que es el que hace más daño Y Se lo voy a cambiar O sea Simplemente como este es el arma que más voy a estar utilizando Le voy a poner este item Que hace que el arma Haga más daño De lo normal Sí Sí, definitivamente este es el item Ve Ve cómo se ve la espada O sea, se ve como que le sale un fulgor Bien poderoso Y le sale brillo de los ojitos Y toda la cosa Estraga ¿Dónde estás? No No está aquí Yo pensé que ya estaba aquí Estraga Ya me estaba preparando Y toda la cosa ¿Y cuál? Resulta que no Me trolearon Me chamaquearon Estraga No está en este lugar Pero alguien va a salir Alguien va a salir Alguien va a caer del cielo Ahorita O va a salir del piso No puedes salir No puedes bajar O subir en un elevador Ah, perdón Estornudé Sin que salgan enemigos Pero al parecer En esta ocasión Sí fue así Vean Es la primera vez En mi vida Que bajo un elevador O que subo un elevador Sin que aparezcan enemigos Qué bien Estraga ¿Eres tú? Estraga Uy Se me hace que aquí sí está Se me hace que aquí sí está Estraga Esto me está dando Muy mala espina Muy Uy Uy Ahora sí se va a armar No tengo idea De cómo derrotarlo Pero estoy viendo Portales de teletransportación Veo que tiene el ojo En la nuca Cállate desgraciado Tú fuiste el que me aplastó Este desgraciado Ahí está el ojo Allí está el ojo Este desgraciado Si ven la serie Desde el principio Fue el que me Fue el que me A caray A caray A caray A caray A ver A ver Vamos a activar este portal Y vamos a activar Uy Pero qué cantidad Bueno Ay carajo Pero qué le pasa Qué le pasa al muy desgraciado A ver Ok 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 Vámonos tranquilos Vámonos tranquilos Así Oh ¿Vieron ese rayo? Está bien loco Oh Que la fregada A ver A ver A ver No estoy entendiendo Qué tengo que hacer Qué carajo A ver Vamos a hacer Oh Ya vi Ya vi Ya vi Ya vi Ya vi Vean eso Ok No, no, no Espérate 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 No me apachurres Ya descubrí Cómo hacerle No, no, no Espera 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 Ya descubrí Cómo hacerle Tiene un portal Ahí En su mazo Entonces lo que tengo Que hacer es esto Simplemente cuando Me quiera tirar Ahí Ya pude Ya pude Baboso Así era la clave del éxito Ven Prueba y error Prueba y error Simplemente examinas el entorno Y ahora sí me lo cacheteo ¿No? Ahora sí me lo cacheteo Bien, bien Bien, guerra Bien, cachetéatelo Cachetéatelo Como tú solo sabes cachetear Como solo tú sabes cachetear A ver, a ver, a ver A ver, a ver Eh, eh Ya me lo quitó Ya no me lo puso en la mira Ok Ok, ok, ok No pasa nada Vamos a matar a estos Uy, uy Bien Bien Ahora que hago más daño Se supone Se supone Que debería ser más fácil Derrotarlos ahora Que mi espada Hace más daño Que antes ¿No? Se supone Digo No digo que así sea Pero se supone Que así debería ser ¿Vida? No No me dan vida Oh Lárgate, lárgate, lárgate Ah, no me mató A mí no me pegó Ah, idiota A mí no me pegaste Vamos Así Lo elevamos Y Bien Bien Eh, ¿qué hubo? Tranquilo, eh Tranquilo, papacito A ver este Vamos a agarrarlo Vamos a partirlo De un puñetazo Yo me la voy a llevar Tranquilo, eh No sé ustedes No sé ustedes Pero yo me la voy a llevar Muy tranquilo aquí Si se quieren morir bien Si no se quieren morir Pues es muy su problema, ¿no? Uy Uy ¡Ay, López! Que justo antes de que me golpearan Bien Este es el último Ya Esto está hecho Esto está hecho Y se acabó Bien Ahora sí Ponte las pilas, mono Ponte las pilas Vamos a darle allá Uy, no le atiné No le atiné Algo va a ser Algo va a ser Y no es bueno Y no es bueno para nada ¡No es bueno para nada! Ok, ok, ok Ahí va Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va Le atino Bien, le atiné Le atiné, le atiné, le atiné Necesito que se ponga su mazo en la espalda ¡Ahí está! ¡Ja, ja, ja! ¡Estoy en tu espalda, baboso! Y tú ni en cuenta Ándele Eso te pasa Por tener un ojo en la espalda, imbécil Ahora sí lo mato, eh No Esta es la segunda apenas Estoy equivocado ¡Uy! ¿Se fijaron qué cantidad de daño le hice? ¿Ahora? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver No señor No me mate, por favor Sea bueno conmigo ¡Sea bueno conmigo! ¡Se lo suplico! ¡Vamos! Este se va a morir Se va a morir Así 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 No puedo creerlo No 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 Quítate Hijo de su madre Bajé una cantidad de vida Monstruosa ese mono Y si no encuentro Y si no encuentro la forma Es que también al comienzo me bajó muchísima vida, eh También al comienzo me bajó muchísima vida Y eso puede ser muy perjudicial para mí Quítate, quítate, quítate Bien Bien Lo bueno es que él mismo mata a sus propios monos Así que Eso me ayuda, eh Me ayuda eso de que él mate a sus propios monos Bien Muerto Este Muerto Bien Uf Uf Muerto Bien Quítate, 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 quítate Bien Ahí ya mató a uno Solo queda uno Solo queda uno, ¿no? Sí Quedas tú Quedas tú, mono Quedas tú Ya muérete, caray ¿De qué privilegios? ¿De qué privilegios goza este? No, 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 no Caray Sí me dio Sí me dio Pensé que lo iba a esquivar Pero me alcanzó a dar por nada A ver Saca tu mazo Y Ahí va Bien Lo hice Lo hice Híjole Algo muy malo va a ser este mono Ahí está Uy No No, 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 no Siempre me la aplica ¿Por qué? ¿Por qué? A ver Y se quitó aparte El 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 portal que yo le puse Ahí va Eso Listo Uf Bien, lo logré Ya esta es la última Se supone O sea, siguiendo la ley de los videojuegos A la tercera Es la vencida, ¿no? Siguiendo la ley de los videojuegos Esta debería ser la última vez que le pego Y quedaría muerto Estraga, está muerto No lo puedo creer Esto se merece Que me coma unas papas Está buenísimo esto Pártese la guerra Pártese la Eso Eso No, hombre Que barba A ver si el cerro Le partió una No, hombre Eso es a lo que se le llama Ser un asesino maniaco De veras Es tremendo, ¿verdad? Es tremendo Lo que dije Estraga y la torre son uno Veamos ahora lo útil Que puedo ser ¿La va a detener o qué? Más bien toma su lugar, ¿no? El lugar de Estraga Lo va a tomar ¿Es un portal? ¿Qué es eso? Si es como una especie de portal Para que nosotros nos vayamos Bien Adentro del pozo ¡Hazlo! ¡Rápido! Haz lo que te dice Optimus Prime Bien Adiós Nosotros nos largamos Y gracias a ese favor Lo vi después de su muerte Abaddon Vivo Y yo quería creer Fui tan estúpido Azrael ¿Viste a Abaddon después de caer? ¿Que si lo vi? Yo lo invité aquí Al Edén ¿Qué traición es esta, Azrael? El Edén no existe Ya no Ignorante elfo Yo estuve presente Cuando los primeros fueron desterrados Y el jardín se fue a la ruina No toleraría que el primer don del cielo Y su mayor arma Se pudriera O peor Que cayera en la oscuridad Lo Tenía guardado El árbol del conocimiento Entonces Abaddon ha estado en el árbol Debes recurrir a ese don Si hay una manera de detener al destructor El árbol te la mostrará Yo jamás lo usé para mí Tal vez si lo hubiera hecho Todo habría sido muy Diferente Sí Y Abaddon ¿Qué hay de su don? No puedo saber eso Cada ser que comparece ante el árbol Recibe un don diferente Algunos no reciben nada Otros se vuelven locos por las visiones O son destruidos No puedo decirlo Con seguridad Pobrecitos de los que no reciben nada ¿No? Ven Imagínate compareces ante el árbol Y changos No te dio nada Tanto trabajo Para que no te hayan regalado Absolutamente nada Esta piedra Arcana aumenta la salud máxima De guerra No puedo creer que me haya reventado Al grandotote tan fácil Siendo que en el primer capítulo Él me aplastó como si nada Esto no me sirve Esto no me sirve Esto se ve complicado ¿Eh? No sé qué me está esperando aquí Un jefe todavía más poderoso Que Estraga Alguien más poderoso Que el mismísimo Estraga Tal vez ¿Hola? ¿Hola? ¿Alguien ahí? Soy la guerra Señor arbolito Deme un don por favor No me desprecie Y no me destruya No hay un camino Lo hay Para aquellos que muestren su valía O para quien sepa volar Jinete Has peleado tanto tiempo Contra la oscuridad Que ha dejado huella en ti Las criaturas de la luz Lo van a sentir Como yo En este lugar Eres peor que un demonio Conquista las sombras Entonces podrás pasar ¿Estás listo para enfrentarte a la luz? No todos están preparados Para lo que van a ver ¿La máscara de las sombras? Sí Mientras lleves la máscara Verás el reino de las sombras Pelea bien Ok Entonces me voy a poner una máscara Como la de mi hermano guerra Mira Digo como la de mi hermano muerte Enfréntate a ti mismo Jinete Wow Voy a pelear contra mí mismo Híjole Ojalá no fuera tan poderoso Máscara de las sombras Mira me parezco a mi hermano muerte Qué bueno soy Qué bueno soy Ahora tengo que sacar esto así Uff ¿Qué pasó? Se me salió del chamuco Ok 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 Tengo que pelear contra mí mismo Y no va a estar nada fácil Lo digo porque ya he peleado contra guerra antes En el principio de Darksiders 2 Peleas Contra guerra Bueno Contra una sombra de guerra O sea no es guerra como tal Pero es una sombra de guerra Y peleas contra En Uff Eso Bien Uy Bien Bien Tiene todos mis poderes Pero ninguna de mis debilidades Este mono Así que Hay que llevárnoslo con cuidado Bien Uff Uff Esa explosión que hace si está loca Oh Bien Bien Nada más hay que estar esquivando esto Y listo O sea si lo esquivo No voy a sufrir Uff Bien Bien Ese golpe estuvo perfecto Y también bajo un buen de vida Que poderoso soy Bajo un buen de vida Casi tanto como un jefe Bajo tanta vida como un jefe Bien Ándele Que macanazo le di Que macanazo le acabo Oh 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 Ándele Ándele No 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 señor guerra No señor guerra No se sienta tan sabroso Nada más porque se transformó No se sienta tan sabroso Mira yo ni siquiera me voy a tener que transformar Y le voy a ganar Casi estoy seguro de que ni siquiera me voy a transformar Y me voy a ganar a mi mismo Toma Ya Quítate Bien 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 Estoy esquivando todo perfectamente como debe ser Bien Bien Uh oh 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 Esto lo voy a ganar fácil No puedo creer que sea tan fácil derrotarme Y nadie me gana Por favor Monos Pónganse las pilas Soy tan fácil de derrotar Y ustedes no me bajan nada Ey Tranquilo Tranquilo pequeño yo No vas a poder derrotarme ¿Cuántos espadazos me faltan? Así como por casualidad Arrael Si me puedes decir ¿Cuánta vida le queda a mi pequeño yo? Porque no tengo ni la menor idea No tengo ni la menor idea De si estoy bajándome algo de vida Por lo menos Ok Se supone que sí Yo diría que sí me estoy bajando vida Pero pues no Uno nunca sabe Uno nunca sabe Bien Bien Uy quítate Uy Eso sí estuvo feo Ese golpe sí estuvo feo Ya me gané Ya me gané No puedo creerlo Ya Eso fue todo Ja ja Ay no puede ser que sea tan fácil de derrotar Soy tan debilucho Ja 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 Soy tan debilucho que no lo puedo creer Mira y hasta recuperé toda mi vida y toda la cosa Ya Soy santo Ahora sí soy santo Ahora sí soy santo El primer don del cielo te espera Me voy a quedar aquí Con el vigilante No perderé de vista al jinete Iré allá Donde vaya él Te van a matar ¿En serio? Entonces hazlo oscurito Ve al árbol Jamás vas a llegar al otro lado Hazlo oscurito Ándale oscurito Eso es racismo ¿No? Decirle a alguien oscurito Y no te olvides de quien llevó el mando Desgraciado Mira Arraele está viendo Está viendo como me controla ese infeliz Un día se va a morir eh Un día de estos voy a tener que matarlo Pero ándale oscurito Ándale oscurito Sígueme Sígueme colmando la paciencia Y no te la vas a acabar Acabo de derrotar a dos jefes Vencimos Estraga Vencimos al mismísimo guerra O sea yo A otro yo oscuro A un yo oscurito O sea No sé que me podría estar esperando del otro lado Más que Abaddon Según Israel dice que Abaddon es el que podría estar aquí El asunto es que yo tengo que ir a hablar con el árbol Y el árbol Algún don me tiene que dar algo bonito Por favor Señor árbol Deme un don Quiérame mucho Deme cariñito Deme amor ¿Prefieres servir al cielo? O gobernar en el infierno Se avecina una tormenta Uriel Pronto Te voy a necesitar a mi lado Te seguiré hasta los infiernos mi señor Está teniendo visiones Lo sabían ¿Cómo ocurrió? No existe el plan perfecto Como los humanos suelen decir Tú Hiciste esto ¿Y quién es? Tú planeaste todo para traernos a este mundo Yo solamente aproveché tu iniciativa No Lo tomaré como un ofrecimiento Abaddon Y tú Mi leal sirviente Únete a mí Y asume tu deber con el destructor No Cuando el trono sepa lo que has hecho Te van a derrotar Te llevarán encadenado ante el consejo Ya estás condenado Así que te propongo una elección ¿Prefieres servir al cielo? ¿O gobernar el infierno? ¡Uuuh! Y lo corrompió Ahora Vuelve con Azrael Se convirtió en un dragón Convénselo de que nos ayude Y entonces Juntos Cambiaremos El universo Se convirtió en un dragón No puede ser Abaddon se corrompió Abaddon debe ser castigado Modifica la ley a su antojo Se ríe en la cara del consejo ¿Qué pruebas tenemos? Los sellos están intactos No hay duda de que ayudaron al ángel ¿Pero quién es? Debemos esperar Hasta saberlo Sus actos suponen un total desafío El consejo se debilita ¿Cuánto tardará en derrocarnos? No podemos detener a Abaddon Pero hay otros que podrían Si tuvieran un motivo ¡Oh! Estos desgraciados Volviaremos a los cuatro Sin pruebas no hay justicia Solo muerte No verán la razón de este Asesinato Enviaremos a uno Para que la venganza Es motivo suficiente Desgraciados O sea Ellos sabían Que yo era inocente Yo protejo el séptimo Sayo Este mundo Es nuestro Nos pertenece El cielo Debía saber Que este viaje Era solo de ida Está viendo el futuro No manches No manches Está viendo el futuro Estoy viendo el futuro ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? ¿Dónde carambas estoy? Señorita Laura Este Me sale fuego de los ojos Y no sé por qué Pero me arde Me arde poquito Mira Soy yo Con una espada clavada En la espalda Que loco A ver ¿Me la quedo? Me quedo con la espalda Digo con la espada Yo para qué quiero la espalda ¿No? Yo quiero la espada Valga Me tengo la espada De los ángeles La espada De los ángeles O sea Todos estos desgraciados Del consejo Me utilizaron Y al final Me traicionaron Bueno Me van a traicionar Porque todavía No ocurre Pero acabo de ver El futuro Lo acabo de contemplar Con mis propios Hojazos Tapatíos Y me quedé Con la espada ¿Eh? Me quedé con la espada Por si fuera poco A ver 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 Esto Se está poniendo Cada vez Mejor Tengo que volver A hablar con Arrael O sea De este lado Si es de este No De este lado No es Es del otro lado O sea Hacia acá Tengo que volver Con Arrael Para decirle Que onda Que pex Que está pasando Y ahora que traigo La espada La puedo seleccionar No 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 puedo seleccionar La espada Así que ni pex Ni pex Cuando no se puede Pues no se puede Ni modo Para que hacerle Al Mickey Tengo que ir con Arrael Para decirle Lo que acaba De suceder Las cosas Que acaban De acontecer Y a ver Que procede Ahora que he visto El futuro A ver Que procede Que pasa si voy para acá Esto se ve bonito Pero si me caigo Me muero No No puedo seguir avanzando Oye A lo mejor aquí hay algo bueno Un arma secreta O un cofre legendario Algo Hola Algo que valga la pena Nada De verdad Nada O sea Tanto territorio Desperdiciado Por favor Programadores De Nordic Games De THQ Pudieron haber puesto Algo aquí escondido O a lo mejor Está tan bien escondido Que no lo encuentro Esa podría ser otra Que si está Pero tan bien escondido Lo pusieron Que Es un cofre invisible Válgame Válgame es un cofre A ver A ver A ver La máscara La máscara Oh Oh Turn down A ver A ver A ver A ver Para eso sirve La mendiga Máscara Cuando me la pongo Puedo ver cosas Que no se ven A simple vista Que buena onda Que buena onda Me la voy a poner Más seguido Me la voy a poder Me la voy a poner Más seguido Porque veo cosas Que antes No habían contemplado Mira Ahí hay otro cofre Claro Ya sabía yo Que los de THQ No iban a dejar Este lugar desperdiciado Otro cofre Con muchas almas Habrá otro por ahí Que barbaridad Que barbaridad Que bonita máscara Que bonita A ver La activo Y cuando la activo Veo cosas Que nadie más Puede ver Cosas cochinas Y cosas sinvergüenzas De modo Creo que ya fue todo Estos eran los únicos Cofres que había por ahí Ya no hay más Hasta me dan ganas De regresarme Por si allá adelante Había otro Pero bueno Como sea Hasta aquí voy a dejar El episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden De dejar su like Dejen su comentario Aquí en la parte de abajo Compartan los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que se enteren De cosas nuevas Cochinas Y sinvergüenzas Que vayan sucediendo En el canal ¿Por qué cochinas? No sé Nada más Se me ocurrió decir eso Nos vemos Nos vemos la próxima Chao Mira nada más Que máscara Yo tanta envidia Que le tenía a mi hermano A mi hermano muerte Desde chiquitos Porque Pues él tenía máscara Y yo no Pero ahora Ahora ya no tengo Nada que envidiarle Yo tengo máscara Soy fuerte Soy poderoso O sea ya No le envidio Nada a mi hermano Nada que envidiar Qué bonito guante tengo Está bien chulo Cuatro Cuatro